Tu gobernación, informa. Continuando con su recorrido por la chiquitanía, distribuyendo recursos de regalías y vehículos para seguridad ciudadana, el gobernador Rubén Costas entregó 1.045.282 bolivianos para la construcción del mercado modelo Roboré, que albergará a 93 comerciantes de este municipio. Nos importa buenos alcaldes que manejen con honestidad y que esos recursos se puedan hacer en obra, como en este mercado que estamos construyendo para todas las asociaciones de los gremiales, para que puedan dar buenos servicios a nuestra gente. Ustedes dirán, ya nos hemos venido aquí con mucho gusto para mirar cómo se va a construir este mercado. No solamente pensemos en la construcción de este mercado, que ya es un hecho, que era una necesidad eminente para este pueblo de Roboré. Hoy nos está tocando las puertas y estamos abriéndosela para todas las personas que en adelante van a vivir de una fuente de trabajo como es el mercado municipal, que va a ser para toda la gente que quiera y que desee tener una fuente de trabajo. Con estas palabras, señor gobernador, nuevamente le doy la bienvenida acá a Roboré. Este es el calor humano que lo espera y siempre va a ser bienvenido. Tu gobernación, informa.